Me han pegado el chibatazo Pero como he hecho mucho Lo que voy a hacer va a ser salirme Grabar Y volver cuando no haya nada A no ser que desde aquí Por los binoculares Mierda la gente macho Ve a un botón Lo que interact Está diciendo que lo veo con los binoculares Pero no binoculares tío Con los prismáticos Pero no lo que interact Quiero interactuar ¿De qué me está hablando? Tío, aquí no hay botón Nada, ya ha llegado al otro pargueloide Si va a grabar, pero tío, paso O sea, grabarle Grabarle a partir Pero ya me ha puesto con los prismáticos A ver, me deja pasar aquí o no No me lo veo jugar Rocket interact Tío, levántate loco A ver, se levanta Pero este hombre está en medio Loco Joder Ahí está en el Toilete Se supone Y cruza Para aplicar en su madre Bueno, no pasa ¿Ves? Pone Locker Interact Probar Locker Es que es un bugazo Como una casa O sea, que me pongan aquí Locker Interact Y voy ahí Y no me dicen nada A ver, me ha dicho Se va ya este señor Si, yo creo que así va a ser más sencillo Que va a ser su hora ya Me voy al garito ¿Por dónde ya venía? ¿Por dónde ya venía? ¿Qué me ha dicho aquí? Aquí no se abre, loco Por aquí no es Aquí no hay ningún botón Tendré Es que House Security Tips S Me va a decir una mierda Por aquí no es Se va a ir Y ya Cerramos ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te parece guapa la idea? Desaparece por favor Vale Vale, 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 vale Las alarmas Es fácil El azulito Los dos verdes Y ya está La alarma La mierda Esto es Security Panel Windows No me importa Esto es La puerta Se supone Se supone Que aquí Y la puta puerta Esta, tío Me tiene hasta el huevo Tinta ¿Tezcluto Mi Es ¿ugi Al Tinta igual tengo que hackear la mierda esta me encanta que tenga que hacer los dobles electric joder ah vale joder y ahora si voy por aqui podre abrir esto no puedo abrir esto pero si he desactivado las alarmas las estas mira me largo ya no, no tengo tiempo para mas que es esto? no siempre no tengo tiempo no, no veo una mierda por aqui no vuelve a las 10 no a las 10 a las 10 a lo largo que ya marcha la anuncia no fiebra ese caracters montazo Así que me largo Me largo Y no sé que más hacerlo No sé que más hacerlo Igual tengo que un par de Cargate, Signal, Cloner ¿Para qué mierda significará esto? No, no, me voy a preguntar Al Dios Pues efectivamente Tengo que venirme aquí 200 o no El switch to open the gate is in the kitchen Yo tomar por culo Pero yo como no sé Qué información me van a dar Pues como tú comprenderás No sé si necesitaba Pues eso, buscar La mía para eso Así que como solo tengo Que A ver cuándo se van a estar No sé si esas personas A las 6 A las 6pm No sé si necesitaba No sé si necesitaba No sé si necesitaba ¿Verdad? 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 No sé si necesitaba ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos un toilet, así que no hay problema Te voy a montar ya por aquí Tenemos por qué dar toda la vuelta Te abres Carri, carri, carri Enfim Cinco Sin comentarios A ver si al menos puedo hacer la tampita Esto lo tengo No Y ahora si abrimos la mierda Esta se cae Por las vibraciones Y le da Ay, que ahora no va, tío Que ahora no va, loco Se ha vuelto a buguear, tío Como antes No le da No le da Será por la mierda esta, tío Es por la mierda Venga, llama a la policía ahora Hijo de puta Uy De verdad, eh Madre mía Tío de puta Tío de puta Gracias por ver el video